Hola a todos, ¿cómo han estado? Espero que estén muy bien. Hoy es 31 de diciembre y les deseo que tengan un buen día, que tengan una excelente cena y les deseo un próspero año nuevo a todos. Y bien, hoy les tengo un video sobre pinturas, un paisaje que hice. Es un paisaje navideño para estas fechas. Les quiero compartir los consejos que hice y si también ustedes tienen algunas ideas técnicas, vengan para acá, escríbanlas en los comentarios, que para eso es YouTube. Este es el cuadro que hice, es este, les repite, es un cuadro navideño. Es un paisaje, montañas al fondo, árbol, montañas igual, árboles, algunas cabañas, nieve. Entonces, ¿cómo lo hice? Primero, antes que nada, les voy a compartir esto. Dividí la pintura en cuatro puntos o en cuatro etapas, como lo quieran llamar. El primer punto es este, el fondo, todo esto. El segundo, sería esto. El tercero, es esto. Me ayudó bastante dividirlo de esta forma la pintura. Uno, para crear lo que está más lejano, que sería la montaña y las nubes, y lo que está más cercano, que es esta parte. Y, obviamente, lo que está más cercano tiene que tener mayor detalle y también mayor color, que se vea más vivo porque es lo que está más cerca. Entonces, para realizar la montaña, primero hice igual. Primero hice la figura de la montaña y luego de esto, con un poco de color blanco y azul, iba diseñando un bostejo rápido de lo que es la montaña. Y ya luego, como me pasaba el tiempo, iba detallando, 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 hasta formar la montaña. Realmente, esta parte me costó bastante. En sí, el cuadro me llevó dos meses a hacerlo. Comencé en noviembre. Y en este punto, se atravesó mi jornada de práctica y ya no le pude seguir. Tenía que concentrarme en las actividades, bueno, más que nada en las planeaciones y las actividades que iba a realizar a lo largo de la semana. Entonces, sacrifiqué el pintar por hacer lo de la escuela. Ya terminando, ya me concentré nuevamente en esto. Que es, igual, para lo que es las nubes, hice la misma técnica que la montaña. Y una comparativa que les quiero decir es esta. Yo hace tres años, cuatro, en 2019, hice este paisaje. A mí, desde ese momento, ya estaba comenzando a pintar, pero no tenía esa noción, esa idea, ese conocimiento para saber realmente cómo lograr ese fondo en los paisajes. De algo que se vea lejano a lo que se vea más cercano. Entonces, aquí podemos ver que tanto esta parte, lo que es la montaña y las nubes, como esta, prácticamente son un mismo cuadro. O sea, es lo mismo. O sea, no hay un trasfondo, no hay una perspectiva atmosférica. No se puede visualizar. Entonces, ya comparando esto, les quiero compartir lo que hice en un cuadro pasado, que también les compartí en un video, que es sobre esto. Todo esto. Aquí, igual hice el fondo y las nubes de forma detallada. Y ya luego, para agarrar esa perspectiva atmosférica, combine azul, rojo, blanco, un poquito, café, un poquito. Y si no, tienen café con negro, pero si supongamos que el café utilizan esta cantidad, negro es la mitad o la cuarta parte. Porque si se utiliza negro, lo van a oscurecer mucho y si se utiliza el café, van a encontrar un equilibrio más o menos bueno. Pero si utilizan color azul marino, azul marino lo van a crear un azul fuerte. Obviamente por el azul marino. Entonces, entremezclar azul, rojo, un poco de café y un poco de blanco para agarrar ese tono. Y obviamente se tienen que fijar muy bien en su modelo. En este caso, hice el fondo y las nubes detalladas y luego apliqué esa mezcla que les estoy diciendo, todo a lo largo, para que se logre esa perspectiva. ¿Y qué le da esto? Un tono azulado. Si ustedes se dan cuenta, si salen a la azotea o ven cualquier paisaje, las montañas o los árboles o las casas que están más lejanas, se van a notar como un poco azuladas. O van a perder ese color vivo. Que, por ejemplo, un árbol que está cerca. Entonces, las montañas, los árboles que están más lejos, se les nota un color azulado. Producto de la atmósfera. Bueno, eso tengo entendido. Entonces, lo más lejano tiende a caer en un tono más azulado. Sin perder, obviamente, su color natural. Por ejemplo, si son árboles, ya van a ver verdes. No por eso van a ser completamente azules. Y si es una montaña, obviamente va a tener sus tonos de verde, café o lo que sea. Pero también va a tener un tono tirándole al azulado, porque está a lo más lejano. Entonces, esta, la misma técnica que hice aquí, que la descubrí aquí, la apliqué acá, en este mismo cuadro. Y luego de esto, terminando esta parte, comencé con esas montañas. Que se supone, son montañas un poco más cercanas que a comparación de la principal. Y ya luego iba detallando, fijándome en el modelo. Y ya luego pasé a esta parte, que son pinos. Pinos que están alejados, también pinos que están, este, que están un poco más cerca. Lo sigo haciendo. Y luego las, las cabañas. Eso les quiero compartir algo. Les dije en el cuadro este del, de, de, de la playa, que había ido con mi maestro y mi maestro, me había dicho que me iba a enseñar la técnica del renacimiento. Entonces, yo le pregunté en ese entonces, que, ¿cómo trataba sobre esto? Tenía la duda. Y él me dijo que para realizar ese tono, es necesario utilizar el color. No mucho, no mucha pintura, color. No mucha pintura, pero sí la suficiente. Para que el pincel se barra muy bien, fluido. Entonces, eso, esa, esa técnica que me dio él, yo la apliqué únicamente para hacer las cabañas. O sea, el techo de las cabañas. Para los demás, para la montaña, para la, la nieve, para el río o el lago, no lo hice. Solamente para las cabañas, porque lo quería probar, quería ver cómo se veía. Y si, para mi gusto, se veía bien en las cabañas. Y obviamente, en la, en la, en la parte donde está la nieve, y el lago. Muy bien. Entonces, aquí apliqué la técnica, la técnica, en esta parte, en las cabañas. En lo que es el techo de las cabañas. Entonces, aquí lo que hice, es utilizar blanco, suficiente, suficiente pintura. No utilicen poca, ni tampoco le estoy diciendo que utilicen demasiada pintura. Simplemente, una cantidad considerable, para que ustedes vayan barriendo el pincel. Lo tengo, aquí está. Para que ustedes vayan, barriendo el pincel. Así. Vayan barriendo, sin que al momento que, cuando, ya ven que cuando se les está, cuando se está acabando la pintura en su pincel, ya ven que, como que da pequeñas barridas, pequeños brochazos. Entonces, para que esto no ocurra, utilicen suficiente pintura, para que vayan fluido, 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 fluido. Y ya aquí, en lo que tenía aquí el color base, puse en esta parte, un poquito de negro, y luego un poquito de blanco, y ya luego, y va mezclando. Y ya, en esta parte, utilicé aquí, un poco más de blanco, porque no se notaba la luz. Recordemos, que la luz viene de acá, hacia, y pega todo esto. Es por eso que la montaña, de esta parte, tiene su lado, más blanco, porque se le está pegando la luz, al igual que las cabañas. De esta parte, tienen una, se les ve la luz, porque le está pegando la luz, de esta parte. Entonces, utilicé un poquito de amase blanco, y así fue, en todas. Bueno, solamente en esta parte, utilicé la técnica del renacimiento. Solamente en estas partes, en las cabañas. Lo utilicé aquí, y en esta parte, pero no me convenció. No sé si sea mi nivel, que aún no es, pues un nivel, pues considerado para, para aplicar el, así, como puedo decirlo, para aplicar en su máxima extensión esta técnica, pero, no me convenció, y ya no me seguí en esta parte. Simplemente utilicé, acá, en lo que son, los techos de las cabañas. Ya luego de esto, continúo. Detallando, las cabañas, lo que son, la madera, las puertas, las ventanas, la textura de lo oscuro, a lo más claro, respetando siempre el modelo. Entonces, ya teniendo esto, comencé con esta parte. Algo que siempre me ha, me ha, este, me ha ocurrido, me ha sucedido, es que cada vez que cuando estoy dibujando una pintura, por ejemplo, ya llevo esta parte, ya llevo las, las cabañas, pero ahora necesito dibujar la nieve. Yo digo, ¿qué hago? ¿Cómo se hace? O, ¿qué es que, qué procede para hacerlo? Simplemente es atreverse, atreverse. Entonces, se necesita una base. Una vez que tengas esa base, ya puedes continuar detallando. Pero si necesitas primero atreverte, arriesgarte, a que posiblemente, tal vez manches las cabañas de pintura, o tal vez no agarres este color y lo tengas que volver a hacer, entonces, te tienes que arriesgar. Ese es un consejo que les comparto, que a mí lo descubrí y se los quiero compartir. Entonces, ya después de esto, hice esta parte, las montañas, bueno, ¿qué montañas? Esa parte es donde está la nieve, y el lago. Así de manera, con muy poco detalle, pero ya tenía la forma. Y ya luego, ya iba detallando toda esta parte, creando oscuridad y luces. Obviamente, lo que es el lago, y esta parte de nieve, iba a ser lo más detallado, porque es lo que está más cerca. Y ya, así fue como hice esta pintura. Fue una pintura que me llevó dos meses hacerla, entonces, me siento muy bien, feliz, por hacerla, porque representa, para mí, una de las pinturas que más trabajo me han, me ha costado hacer, que más tiempo, he invertido, y me siento muy bien. Obviamente, conforme van pasando, las pinturas, los cuadros, me doy, me voy dando cuenta, sobre nuevos aprendizajes, nuevos errores, y que de aquí, es necesario siempre aprender de ellos, para mejorar, en esta técnica. Y también, algo que me ha ayudado mucho, obviamente, ir con un maestro, pero también, con, ver videos de YouTube, explicando, y también, algo que me ha, fascinado mucho, es que, aunque estén en inglés, pero, realmente enseñan muchísimo, o sea, si no saben inglés, yo tampoco sé, no lo domino, estoy aprendiendo, pero, si, si te ayuda muchísimo, esos videos, entonces, te van ayudando más, te van mostrando las técnicas, entonces, tienen, esa curiosidad, o la oportunidad, de saber inglés, o de saber un nivel, pues, suficiente, para entender, háganlo, les va a ayudar muchísimo. y, pues, bien, esto ha sido todo, esto, ya les presenté, cómo es esta pintura, espero que estos consejos, les ayuden a ustedes, y que, muy bien, nos vemos, en otra ocasión, que se la pasen, muy bien, que tengan, un feliz año, un fuerte abrazo, nos vemos, bye bye.